Deslizo una pluma por el laberinto de ver sus suicidas Pásame un poco de ese insecticida porque siguen vivas Las mariposas que tanto querías Me quedo con hambre y me falta comida, el estómago grita Hoy en un beso ya no hay calorías El alma me pide calor, me lanzo en el fuego pero se convierte en vapor Préstame tu encendedor, quisiera probarlo bañado en alcohol La pelea es en mi habitación, el contrincante es la pared El público grita en mi imaginación, primera ronda y empiezo a perder Saco el diablo, no dice nada, del público no queda uno Mis manos están destrozadas Perdón Hoy no puedo tocar la guitarra 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 Que hueva jugará perfecto, pero Dios sabe que intenté Un error también es hermoso, por eso hoy me miro tan bien Mírame ma, me equivoco, porque no me importa perder Yo le canto a lo que me falta y solo juego pa' joder Si ya no presumo dinero, tal vez es porque lo gasté Si ya no le canto al amor, es porque a las doce no se deja ver Ver, 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 ver Quiero volver a ser, 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 volver a ser Gracias.